Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal y si sois nuevos aquí, hola, me llamo Itana y me gusta hacerme cosas raras en el pelo. Normalmente no suelo llevar estas pintas, ni suelo grabar aquí, ni tampoco con la cámara en la mano, pero como podéis observar, no es un vídeo normal, sino que hoy voy a llevaros conmigo en el proceso de tintarme el pelo. Pero antes que nada, antes de empezar, quería hacer un anuncio, quería hablaros de algo muy importante para mí y es que quiero hacer un vídeo de preguntas y respuestas y pensé que podría aprovechar esta oportunidad para deciros que me enviéis preguntas. Me podéis enviar preguntas literalmente sobre cualquier cosa, sobre mí, sobre mi canal, sobre mi vida, sobre mis estudios, sobre mis gustos, sobre literalmente lo que queráis, así que podéis dejar las preguntas en los comentarios de este vídeo o también si no tenéis un canal de YouTube o una cuenta de YouTube, me las podéis dejar en cualquiera de mis redes sociales, me las podéis dejar en Twitter, en Instagram o incluso me podéis mandar un vídeo a Snapchat. Todas mis redes sociales están como siempre en la descripción, así que podréis encontrarlas muy fácilmente y bueno, dentro de un par de vídeos os contestaré a cualquier cosa que me queráis preguntar, que tengáis curiosidad y que queréis saber. Y bueno, como habréis podido observar por el título del vídeo y por la miniatura, me voy a tintar el pelo mitad negro, mitad... Bueno, no sé todavía qué voy a hacer con la otra mitad, no sé si me la voy a dejar rosa o me la voy a hacer rubia, pero el caso es que tengo que hacerme cargo de las raíces del lado que tengo que dejar rubio y del resto del pelo del lado que quiero dejar negro. Así que nada, voy a empezar, os iré explicando el resto de las cosas conforme las vaya haciendo, así que bueno, espero que disfrutéis este vídeo que es medio vlog, medio tutorial y bueno, también si tenéis alguna duda sobre lo que voy a hacer a continuación, también me la podéis dejar en los comentarios. La verdad es que me da un poco de miedo porque este es el cambio más drástico y más arriesgado que he hecho hasta ahora con mi pelo, así que espero que me salga bien, cruzo los dedos. Bueno, antes de empezar lo más importante es tener una raya bien recta y para eso he utilizado la ayuda de mi madre, para que me pueda ayudar con la parte de atrás porque así lo conseguiré mucho más rápido que si lo hago con espejos y cosas así. Y bueno, voy a empezar ya a tintar. Yo realmente como tengo el pelo decolorado en la parte que quiero tintar de negro, voy a tener que hacer un paso extra que no vais a tener que hacer vosotros si tenéis el pelo de un color natural, ya sea desde rubio hasta marrón. Y es que primero me voy a tintar de un marrón oscuro cálido, porque si no, si me tinto directamente de negro, cuando el tinte con los lavados empiece a ir, se va a quedar de un color verdoso extraño, así que quiero poner primero esos tonos cálidos. Entonces para eso voy a utilizar el tinte que os he enseñado antes de abuela, el Color Touch Deep Browns, en el número 477. Y como os estoy enseñando, lo voy a mezclar con crema oxidante de 10 volúmenes. Como podéis ver, el tinte es de un color naranja, pero no os preocupéis que conforme se vaya oxidando se va a quedar del color que se tiene que quedar. Y nada, eso, me he dividido el pelo en dos mitades, a partir de las otras dos mitades que ya tenía divididas el pelo. Y nada, simplemente me voy a tintar, no os voy a poner todo el proceso de tintarme el pelo, porque lógicamente eso tardaría muchísimo tiempo y realmente no os va a aportar ninguna información. Simplemente me estoy cubriendo todo el pelo con tinte. Para hacer la parte de arriba me he cubierto la parte a decolorar con una bolsa, y así no mancho esa parte con las mechas que ya tengo tintadas de marrón oscuro. Y así es como se me ha quedado el pelo con el tinte puesto. En cámara parece mucho más oscuro, pero es un marrón. Después de haber esperado el tiempo que me indicaba en las instrucciones, me he enjugado el pelo con cuidado de no ensuciarme una vez más el lado que quiero decolorar, y me lo he enjugado con agua fría. En cuanto al proceso de decoloración, tengo un vídeo explicando todo absolutamente qué hago para decolorarme en casa de manera segura, y explico todos los productos que utilizo, y explico todo el proceso que hago. Así que aquí realmente os estoy enseñando todas las cosas que os explico en ese otro vídeo. Lo voy a dejar en la descripción por si tenéis alguna otra duda, porque allí las resuelvo absolutamente todas, pero por si acaso os voy a enseñar aquí también el proceso que estoy siguiendo. Y una vez más me he dividido el pelo en partes y simplemente voy a decolorar las raíces, puesto que el resto del pelo ya está decolorado y no necesito decolorar en el momento. Una vez más he tapado el lado que estaba tintado de marrón oscuro, para no mancharlo con decolorante y echar a perder todo el tiempo que he tardado. Y así es como se me ha quedado el pelo con el decolorante puesto. Ahora no os enseño cómo me lo estoy quitando, porque me lo he quitado en la ducha, pero sí. Y este es el resultado final del día 1. Como podéis ver, las raíces de la parte decolorada necesitan una nueva decoloración más, y lógicamente el otro lado también necesita el tinte negro, pero ya me voy a encargar de eso al día siguiente. Y empezamos con el día 2. Ahora sí que sí, voy a tintar el lado negro de negro, y para eso voy a utilizar otro tinte también de Wella Color Touch Pure Neutrals, que es un nombre larguísimo, y esta vez en el número 2, que es negro el punto. Una vez más lo voy a mezclar con crema oxidante de 10 volúmenes. Esta vez el tinte es amarillo, pero una vez más no os preocupéis que luego se convierte en el color que tiene que convertirse. Y nada, voy a seguir exactamente el mismo procedimiento que seguí en el día 1. Voy a dividirme el pelo para que me sea más fácil de manejar, y voy a ir cogiéndolo por secciones y voy a tintar la parte marrón de negro oscuro, y voy a esperar el tiempo indicado. Rebominamos un poco y ya he esperado el tiempo indicado, y ahora una vez más, lógicamente, voy a enjuagarme el pelo con agua fría. Esta vez para la segunda decoloración voy a utilizar los mismos polvos decolorantes, pero en vez de utilizar oxidante de 30 volúmenes voy a utilizar de 20 volúmenes, porque una persona me lo recomendó en los comentarios, así que voy a probarlo. Y también voy a añadirle un pelín de champú lila de Osmo, para cancelar un poco más los tonos amarillentos. Realmente el motivo por el que estoy haciendo este proceso en dos días es por la decoloración, porque es mejor dejar el pelo reposar, lo suyo habría sido que lo dejara reposar mucho más tiempo, pero bueno, tampoco pudiera ir por la vida con esas raíces anaranjadas mucho más, así que eso. Pero bueno, esto también lo explico en mi vídeo de cómo decolorar el pelo de manera segura en casa, si no me equivoco. Y una vez más, mismo procedimiento, mismas secciones, misma bolsa, mismo todo. No hace falta que os lo explique más veces, porque es lo mismo. Y este es el resultado final después de las dos rondas de tintes, con el pelo todavía húmedo. Como podéis ver, en el último momento decidí quitarme el tinte rosa de la parte rubia, dándome un baño de decoloración, que básicamente es decolorante diluido con shampoo. Y bueno, como podéis observar, la parte negra está perfectamente, pero en la parte rubia las raíces siguen estando un poco amarillentas todavía. Eso en parte se debe a que el pelo está mojado, y que cuando está mojado se ve mucho más oscuro, así que cuando se seque se quedará más uniforme. Pero aparte también es que le haría falta un baño de decoloración y más matización, pero bueno, eso ya lo haré más adelante, porque ahora mismo no es algo que me preocupe demasiado. Y este es el resultado final con el pelo seco. Como podéis ver, se ha uniformado muchísimo más las raíces con el resto del pelo, aunque lógicamente también sigue haciendo falta matizarlo un poco. Pero bueno, espero que os haya gustado mi pelo, espero que os haya gustado este vídeo, y también espero que os haya servido de ayuda, si estáis pensando en haceros algo similar a lo que yo me he hecho, aunque no sé si habrá gente que esté tan loca como yo por ahí, pero bueno, sí, os dejo con un vistazo final del pelo.